¡Hola, buenas! ¿De qué material están hechos los Poneglyphs? Del material que se forja en los sueños. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas acompañado de un nuevo dibujo que me ha regalado Umaru-chan, una youtuber que posiblemente conozcáis. Y si no la conocéis, pues bueno, os dejo el link aquí abajo en la descripción. Mirad qué pedazo de dibujo, eh. Parece que lo ha impreso y todo, pero no, no, está hecho a mano. Un detallazo por su parte, la verdad. Bueno, y ahora comencemos con el Preguntas y Respuestas. La primera pregunta me la dice Alex Barrabaja16 y me dice ¿Crees que Zoro derrote al Shogun solo o con ayuda de los Samuráis y Lo? Eh, bueno, sinceramente yo creo que Zoro va a ser el único que se encargue de derrotar al Shogun para demostrar su nivel de epicidad, porque por fin, por fin que sude un poco la gota gorda que ya va siendo hora después del Temeskip, que no ha hecho nada todavía para sudar. A Pika se lo cargó echando hostias, súper rápido. Así que ya, que le toque sudar, que le toque sangrar, que le toque sufrir, que pensemos que va a perder y que saque fuerzas de flaqueza y gane. Con lo que yo creo que no va a necesitar... Bueno, necesitar no, necesitar le vendría bien ayuda, pero no creo que vaya a usar ayuda. Lo va a ayudar a Luffy a derrotar a Kaido, que para eso está hecha la alianza. Rómulo Sánchez me pregunta, ¿cuál crees que gane? ¿Akainu vs Big Mon? Saludos desde Suecia. Saludos desde España. Big Mon es un nuevo tipo de Digimon que ha salido, es un Digimon grande, Big Mon. Nah, es broma. Entre Akainu y Big Mon, yo sinceramente creo que ganaría a Akainu. Ay, que emperador, pero ¿cómo puedes comparar a un Yonkou con un almirante? Obviamente el Yonkou es mucho más fuerte. Sí, pero te recuerdo que Akainu consiguió ganar a Shirohige. Ay, que emperador, pero es que Shirohige estaba medio muerto y era viejo, estaba en las últimas, que no te enteras. Me la suda un buen rato. Shirohige, aunque estuviese a punto de morir, seguía siendo el considerado el hombre más fuerte de todo el planeta. Así que si está considerado aún así el hombre más fuerte de todo el planeta, no me toquen los cojones. Entonces, Akainu consiguió vencerle. ¿Con esto estoy diciendo que Shirohige sea más fuerte que... o sea, que Akainu sea más fuerte que Shirohige? No, Shirohige más fuerte obviamente y se dieron las condiciones que se dieron. Aún así, Akainu igual está infravalorado y todo para cierta gente. Yo creo que Akainu es que el nivel Yonkou es relativo. Porque estamos comparando la flota de un Yonkou con el Yonkou individual. Uno contra uno puede que Big Mon gane. O sea, no voy a decir que Akainu le va a reventar súper fácil, no, no. Pero yo desde mi punto de vista, mi punto de vista, no estoy siendo objetivo, no estoy siendo objetivo, es mi punto de vista, ¿vale? Creo que Akainu ganaría a Big Mon. Por cómo es Akainu, que es una jodida máquina. Agustín Borna me pregunta. ¿Crees que Lauren Jackson, el barco de Rogers... Oye, en serio, ¿qué tenéis que describir mal los nombres de The One Piece? Que no son tan complicados. Sigue en una pieza. ¿Dónde crees que se encuentra? Saludos. Saludos, Agustín. No se me había planteado dónde estaba el Oro Jackson, pero yo creo que sí que sigue en una pieza. No entiendo para qué lo desmantelarían, sinceramente, con lo que yo creo que sí que sigue entero. Y de hecho, me gustaría que los Mugiwaras se lo encontrasen. Ya puede ser en Raftel, ya sea donde esté Scooper Gavan. En cualquier sitio, pero me gustaría que se lo encontrasen. De hecho, sería una imagen muy típica de One Piece. Todos los Mugiwaras, como asombraos, mirando. O sea, como todos los Mugiwaras, dándonos la espalda. Y luego, en grande, el Oro Jackson en frente suyos. No sé por qué me está viniendo la imagen a la cabeza y sería una imagen muy típica de One Piece. Uba Saffel me pregunta. ¿Monkey Dicar versus Kaido quién ganaría? Interesantísima pregunta. ¿Por qué? Monkey Dicar ha enfrentado siempre a Gold Roger. Y Gold Roger, lógicamente, era más fuerte que Kaido. Entonces, por esa ley, Garb debería ser más fuerte que Kaido. Pero es que luego está lo que nos dijo el puto narrador de los cojones. Que es que en uno contra uno Kaido siempre gana. Entonces, ahí no sé si habría que tomarlo también con Garb. Yo, sinceramente, creo que no. Yo creo que Garb es más fuerte que Kaido por el hecho de que Garb enfrentó a Gold Roger. Pero la verdad es que a mí esa cosa que me dijo que nos contó el narrador me tocó mucho los huevos. Porque es como que ahora, teóricamente, nadie de todo el planeta puede ganarle en uno contra uno a Kaido. Cómeme el nardo, narrador. Jolly dice, no pos room. Dice, si una fruta no está en estado despertar, está en estado dormida. ¿Cuál es tu risa preferida? Intenta imitarla. Eh, bueno, no creo que tenga un nombre concreto el estado dormido, como le llamas tú. Pero sí, se le podría llamar dormida, yo creo. Y risas, bueno, es que me encantan las risas de One Piece porque son muy originales. Si tuviese que decir alguna, me gusta mucho la de Caesar Clown, que sería algo así como... Luego también me gusta mucho la de Gekko Moria, aunque esa me da un poco de dolor de cabeza a veces. Que es algo tal que... Está mi madre fuera en el salón y como me está escuchando decir estas cosas, yo creo que va a pensar que estoy loco. Alder me pregunta, ¿quién gana? ¿Nekomamushi o Inuarashi? Buena pregunta también. Me gustan las preguntas que están saliendo hoy. Yo creo que ganaría Nekomamushi. Me gusta más Inuarashi, pero para combate le veo mejor a Nekomamushi porque es más nervioso. Tiene más movimiento que Inuarashi. Inuarashi tiende más a hablar, a dialogar. Que luego peleando también es un crack, porque lo vimos contra Jack. Aún así, Nekomamushi es más hiperactivo, no se lo piensa ni dos veces. O sea, coge y ¡pum! Y ataca. Y es más rápido yo creo también, con lo que yo diría que Nekomamushi es más fuerte, aunque Oda intente mostrarnos los igualados. Jaime Pro me pregunta, ¿cuándo crees que volverán a luchar Sanji y Jin? Jin, para los que no sepáis quién es, es el de la saga de Baratí, el vicecapitán, si no me equivoco, de la flota de Don Krieg. Es decir, el que tiene una cara de yonki de mucho cuidado con un arma raro, con bolas al final. Sinceramente creo que esa va a ser una de las cosas que Oda no va a cerrar. Nunca he sido partidario de que Oda no vaya a cerrar la historia, yo creo que va a dejar muy muy pocas cosas sin resolver. Y creo que una de esas va a ser una de esas. Es decir, no creo que vayamos a volver a encontrarnos con Jin ni con Don Krieg. Por el hecho de que ya es como que la historia está muy determinada, o sea, ya sabemos qué va a pasar más o menos. Después de Kaido, después de Wano, no tenemos ni idea de qué va a pasar, pero bueno, suponemos que vendrá el BAF. La armada revolucionaria seguramente venga antes de Wano, si es un pequeño arco, si es un arco grande irá después de Wano. Entonces es como que ya tenemos un poco marcadas las pautas y yo, por lo menos, no veo espacio, no veo sitio para todas las cosas que Oda quiere meter. Con lo que, o una de dos, o ha vuelto a fallar en el cálculo del tiempo y se vuelve a alargar más de lo que realmente queda, que ojalá, sinceramente. O si no, va a tener que dejar cosas sin resolver, pocas y pequeños detalles que tampoco nos importarían. Y yo creo que uno de esos va a ser. Gerardo Sánchez me pregunta. Como la mayoría de las teorías dicen que Dragon entrenará a Luffy para despertar su fruta. Vale. Y como ya sabemos que Robin entrenó con Dragon, además cuando pasan flashback del entrenamiento de Time Skip, nunca se ve a Robin entrenando. ¿Crees que ya ella tenga su fruta despertada? ¿O nos queda alguna sorpresa de la Hana Hana no Mi? A ver, sinceramente, hasta ahora mismo de Robin hemos visto muy poco, no ha tenido apenas protagonismo en los combates, entonces no sabemos si la tiene despierta. Pero de tenerla, yo creo que lo hubiese demostrado en Dres Rosa. Ha habido un pequeño momento cuando estaba con... Se me ha olvidado el nombre, tío. Coño, con Cavendish, joder. Parezco subnormal, ¿cómo no me puedo acordar de ese nombre? Cuando vimos a Robin con Cavendish, con Bartolomeo, ahí era una situación un poco crítica para Robin. Entonces yo creo que ahí hubiese recurrido al despertar. Sin embargo, no lo usó, yo creo que porque todavía no lo tiene despierto. Y no sé si lo despertará, porque el despertar ya es algo muy avanzado que yo creo que solo conseguirá Luffy. Porque además, el despertar de Robin, ¿cómo sería? Porque Robin ya puede hacer brotar cosas en el exterior. En todo caso, igual, una cosa, un árbol, por ejemplo, podría convertirlo en la propia mano, en vez de sacar manos del árbol. Pero no creo que sea capaz de despertarlo. Es por esto que siempre he pensado que el despertar sobra, lo he dicho mil veces, esta es la mil uno y lo diré dos mil veces más. Para mí el despertar sobra es una cosa que se inventó Oda al final, sin sentido casi. Y yo creo que no lo pensó bien, porque hay muchas frutas que no tienen sentido su despertar. Y una de estas es la de Robin, con lo que no creo que la tenga despierta ni la vaya a despertar. Y Matt Sabah me pregunta, si como todo el mundo cree que Sans llega a morir, ¿cuál crees que será la reacción de Baggy? Yo a Baggy, sinceramente, con su carácter así un poco orgulloso, mentiroso que tiene, yo diría que delante de todos va a reaccionar como que le da igual o incluso que se alegra y todo de la muerte de Sans, y luego pues como que se gira y ya se le vería una toma, una viñeta en la que sale llorando a lágrima pura. O sea, de una forma, o sea, al final se le ha muerto un nakama, que por mucho odio que le tenga no deja de ser un nakama y le tiene cariño, con lo que yo creo que eso, delante de los suyos reaccionaría como que se alegra o como que le da igual y luego al darse la vuelta se pondría a llorar como una niña. John Balrod me dice, ¡Pregunte y responde, porfa! ¿Crees que Robin es poderosa y de las más importantes de One Piece ya que se la necesita para ser el rey de los piratas? Sinceramente yo creo que Robin es poderosa, lo demostró antes de Temeskip, era una de las nakamas más fuertes que había, ahora tras el timeskip no hemos visto nada, ya como he dicho antes, no hemos visto nada de Nico Robin y no sabría decirte si es poderosa en proporción al avance que han tenido los demás. Yo siempre he pensado que Robin es poderosa, ahora creo que también, e importante sin duda, o sea, es un personaje súper importante, es la única que puede hacer rey pirata a cualquiera, porque es la única, por lo menos que sepamos hasta el momento, que puede leer poneglyphs. Entonces, Kaido y Big Mom están atascados porque no pueden leer su road poneglyphs. Entonces, claro, pues tienen el road poneglyphs ahí, básicamente, pues para decorar el salón de su habitación, porque no tienen pa' otra. Entonces, yo creo que sí que va a ser muy importante más adelante. Ahora está teniendo poco protagonismo, eso pasó con Sanji, con Sanji y con los demás, con Nami y así también, cuando estaban en Tres Rosa, que no sabíamos nada de ellos, y ahora todo el protagonismo es de Sanji. Entonces, yo creo que con Robin puede que pase un poco lo mismo. Ahora no estamos sabiendo nada de ella, pero va a llegar una saga en la que va a haber un montón de cosas del siglo vacío, de los road poneglyphs, de poneglyphs normales, del río poneglyphs en general, y ahí Robin va a tener muchísimo protagonismo, por no decir que va a ser prácticamente la protagonista. Hola, Gold Nakama. ¿Cómo que Gold Nakama, hijo...? Ana Laura me pregunta... ¿Crees que Lo dentro de la historia ocupe el mismo papel que Barba Blanca al estar al lado de Luffy, que será el próximo rey? Porque, como sabemos, a Barba Blanca nunca le interesó ser rey, y a Lo tampoco se le ven muchas ganas. Saludos desde mi sofá. Saludos desde mi silla mierdosa, no gamer, que suena como el culo si no me muevo con cuidado. Saludos desde aquí. Y, sinceramente, yo creo que sí, si hubiese que dar un paralelismo, yo creo que el paralelo a Shirohige sería Lo, efectivamente. En ningún momento ha buscado ser el rey de los piratas, o por lo menos no la ha mencionado en ningún momento. Más bien, su intención siempre ha ido destinada a la venganza de Doflamingo, a derretar a Doflamingo porque mató a corazón. Y también, pues, ahora tiene pinta de querer derrumbar a Kaido, pero ya... Yo creo que hizo la alianza con Luffy para derretar a Kaido, con el fin de no derretar a Kaido, sino de derretar a Doflamingo, que es lo de abajo, y como que ya ha cumplido esa parte, ya ha cumplido su venganza, pero... En ese caso, ya, a ver, ya han hecho la alianza y ya, pues, van a aprovechar y van a ir a por Kaido, obviamente. Pero yo creo que tienes razón, va a ser un poco el paralelo a Barba Blanca, como, por ejemplo, el paralelo a Shiki podría ser Kid, que es como el malo malísimo, el auténtico, entre comillas, rival de Roger, en este caso de Luffy, siendo Kid. Con lo que... Sí, yo creo que van a andar por ahí los tiros, no creo que Lo busque ser el rey de los piratas en ningún momento. Wilson Aukakusi me pregunta, ¿Crees que Kaido tenga la kumanomi del Leviatán y no la del dragón? Ya que el Leviatán es amo de las bestias y también es una serpiente que parece un dragón. Saludos desde Cusco, Perú. Saludos desde España, Wilson, sí, Wilson, como el gato del Rubius, por cierto, tenía una teoría preparada, pero creo que no la voy a hacer al final, por si acaso, por si a la gente no le gusta, que, bueno, al final me da un poco igual que a la gente le guste o no, ya que es mi teoría, y, bueno, pues la gente puede opinar, like o dislike, pero no creo que vaya a hacer la teoría y si la hago, pues, bueno, me jodo y os lo voy a contar ahora, mi teoría, pero más es brevemente. Y es que Kaido, en realidad, es un dragón. Es un dragón que ha comido la kumanomi de un gigante, puede ser, de un gigante, o si no, de la raza de Ors, de Ors y Ors Jr., y por eso tiene los cuernos, aunque yo creo que los cuernos es algo más implantado falso, algo así falso, y en realidad es un gigante, bueno, o sea, tiene la zoan del gigante, la humano modelo mitológico, o sea, la zoan mitológica, coño, que no sé hablar, modelo humano tipo gigante, al igual que Sengoku tiene la modelo humano tipo Buda, y yo creo que puede ser eso, ya que en Wano sabemos que hay mucha referencia a los dragones, pues porque es japonés, o sea, está basado en Japón, y Japón tiene mucho, mucho que ver con la mitología de los dragones y todo, entonces, eso yo creo que sería algo del estilo de Oda, típica troleada, que todo el mundo tiene la zoan del dragón, pues no, es un dragón que tiene la zoan del humano gigante, yo le veo mucho sentido a esa teoría, y va a hacer una teoría sobre eso, pero al final no creo que la haga, así que ahí os la dejo. Me suscribo por pena, vaya nombre, me pregunta, ¿sabes beber agua, postdata? Yo sí, saludos desde Barcelona. Parece que no, no se bebe agua, pero es curioso, porque solo me pasa con el agua, porque luego, Coca-Cola, por ejemplo, sí que se bebe. Es un misterio lo del agua. Es que definitivamente sois un normal, de verdad. Mira qué cosas que hacéis hacer. Ahora parece que me he meado. Señor Bobo, me pregunta, ¿cuál es el verdadero poder de Baggy? El verdadero poder de Baggy es la suerte, o sea, es un aliado que ha tenido siempre, al igual que Luffy tiene como poder principal la fruta del diablo Gomu Gomu, y luego tiene la capacidad de hacer aliado a todo el que se encuentra, Baggy tiene la vara-bara, y luego tiene como poder secundario la suerte, y es una suerte tener la suerte como aliado, ¿sí? Si me preguntase la Baggy. Legna O-D-N, si no me equivoco, sí, O-D-N, me pregunta, ¿quién crees que tenía más fuerza física, Shirohige o Kaido? Esto es relativo porque cuando conocimos a Shirohige, se nos mostró como el hombre más fuerte del mundo, el hombre más poderoso del mundo, pero luego, cuando se nos presentó a Kaido, nos dijeron que era la criatura viviente más fuerte del planeta. Claro, también está que cuando se nos presentó a Kaido, Shirohige ya no estaba, entonces puede ser que, como ya está Shirohige, ya es proclamada la bestia más fuerte, además que bestia puede significar animal, es decir, el dragón, por ejemplo, más fuerte, como he dicho antes que tenía la historia del dragón, pues eso. Y entonces eso, como primero se nos presentó a Shirohige como la persona más fuerte del mundo, yo creo que Shirohige tiene más fuerza física que Kaido, aunque claro, ahora Shirohige está muerto. O sea, Klein Akbar me pregunta, ¿qué poder militar, marines y demás, crees que se necesitarían para enfrentar a Shirohige, Roger, Shanks, Shiki y Kaido? ¿Y si los cuatro Yonko hicieran una alianza? Sí, saludos desde España, saludos también desde España. O sea, es que es imposible frenar eso, ¿cómo? O sea, ¿ya les costaron solo contra Shirohige y aliaos? ¿Pilla a Shirohige, a Shiki, a Roger, a todo Dios? ¿Solo hay una forma? Yo solo veo una forma de derrotarlo, y es con Kondoriano. Sí, sin Kondoriano seguramente no tendrían nada que hacer, no, es que no puedes reunir más fuerza militar de la que ya estaba cuando la guerra de Shirohige, porque estaban todos, estaban almirantes, estaban Shichibukais, no puedes reunir más. Si ya encima metes a todos esos, solo Kondoriano puede, si no, sin Kondoriano, nada, o sea, es imposible, imposible. Y bueno, Nakamas, hasta aquí ha llegado el preguntas y respuestas, pero antes de irme, no sé si os acordáis como hace, vos, cosa de dos meses, tres meses igual, hice un tag 10, que me lo inventé yo, e invité a todos los youtubers a hacerlo, que lo hicieron con Nakama, lo hizo Marco el Fénix, ahora Nakama el Revolucionario, pues bueno, lo ha hecho uno, un personaje que se llama Difusión, que os voy a dejar ese tag abajo, en la descripción, porque me ha hecho mucha gracia como lo ha hecho, me ha reído un montón, hace mucha referencia a mí, entonces también por eso seguramente me haya reído yo más aún, pero es un tío muy original, tiene una edición muy buena, y sinceramente os recomiendo que lo veáis. Quinto Emperador, eres un vendido, te ha dicho que lo recomiendes, vendido mis cojones, simplemente he visto el vídeo, y me ha hecho un montón de gracia, y yo creo que el tío se merece, la verdad que se lo recomiende, pero es de vendido, y un cojón de pato mareado, si he llegado a rechazar una oferta de anime amino, para que les promocione a cambio de pasta, y la he rechazado, ¿por qué iba a aceptar a este tío? No, sin más, me ha hecho gracia, y la recomiendo, punto. Jeje. Bueno Nakamas, y ahora sí, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, y si es así, ya sabéis, Nakamas, regaladme un like, y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.